...quería ser llamado por su nombre de documento. No es algo de lo que podemos tener éxito de inmediato, porque lo interpretamos de acuerdo con los códigos que tenemos. Además de la identidad de género, la expresión de género, la simulación de género, están los roles de género. Los roles de género tienen que ver con esos lugares sociales que se reservan para las personas según su género. Y dijimos, bueno, las mujeres se les reservan el espacio doméstico, el cuidado, la familia, los tiempos, generalmente cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y la emocionalidad. A los varones se les reservan los espacios públicos, más individuales, de competencia. Los varones tienden a hacer juegos reglados, juegos con reglas y con árbitros, mientras que las mujeres tienden a hacer juegos más narrativos y donde cuando hay conflictos no se pone un árbitro a resolverlos, sino que se renegocia para poder seguir jugando. Las niñas y los varones juegan de manera diferente. Y esto tiene que ver con la formación de la propia subjetividad. Ahora, podemos decir, bueno, está el espacio público y el espacio privado y se les asignan a los varones racionalidad y a las mujeres emocionalidad. Y eso hace que... Gracias.